Vaya proyectos bonitos. Desde luego no hay nada más cierto que lo que ha dicho antes Renato. Si quieres ser feliz toda la vida, ten un huerto. Pero no tiene por qué ser un huerto grande. Podemos reservar un pequeño espacio en casa, en el balcón, en la azotea, en la ventana... El caso es tener algo que cuidar, algo de lo que sentirnos responsables para que crezca y se desarrolle. Eso sí que es satisfactorio. Bueno, pues si queréis vamos a empezar con la segunda receta de hoy... ...con nuestras maravillosas fresas de temporada. Vamos a hacer fresas fermentadas en salmuera con hierbabuena. Lo cierto es que fermentamos muchos alimentos, por ejemplo, las aceitunas, la col para hacer chucrut... ...como hizo Fernando hace poco tiempo. Pues nosotros hoy vamos a fermentar las fresas en salmuera... ...para obtener un alimento delicioso y un probiótico perfecto para nuestra salud. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Pues ya veis, muy poquitos. En primer lugar, unos 300 gramos aproximadamente de fresas bien lavaditas. 20 gramos de sal marina, para hacer la salmuera junto con un litro de agua. Y unas hojitas de hierbabuena. Vamos a utilizar también para hacerlo un frasco de cristal hermético... ...y aproximadamente medio litro. Pues bien, vamos a empezar, si queréis, por hacer la salmuera. En este litro de agua vamos a poner toda la sal. Y eso sí, importante, tenemos que diluirla completamente. Vamos a dar vueltas hasta que esté bien disuelta y no veamos ningún granito de sal en el fondo. Vamos a dejar así, que se vaya remojando, que se vaya disolviendo. Y mientras voy a cortar las fresas, porque para meterlas en el bote tenemos que cortarlas a la mitad. Vamos a ponerlas aquí cerquita y vamos a partirlas. Por ejemplo, esta más gorda, pues la voy a partir en cuatro. Voy a ir poniéndolas aquí, más o menos así a la mitad. Bien, pues ya cortadas, lo que vamos a hacer es meterlas en el bote. Vamos a ponerlo aquí cerquita y esto aquí y las vamos a ir introduciendo aquí. Vamos a ver las que nos caben porque se tienen que ir acoplando. También de paso voy a añadir un poquito de hierbabuena porque me gusta que se vea por fuera del bote. Voy a meter aquí en los laditos, aquí esta por ejemplo. Ahí, un poquito más, qué olor más rico, desde luego. Ahí, y vamos a añadir un poquito más. Reciernamos bien para que no haya muchos espacios. Bueno, pues ahora lo vamos a cubrir con la salmuera. Hemos hablado de algunas de las propiedades de las fresas, pero por supuesto no de todas. Por ejemplo, disminuyen los niveles del colesterol malo en sangre. Nos fortalecen los huesos y son antiinflamatorias. Además, tienen muchísimo hierro, como sus primas las frambuesas y las grosellas. Así, bien cubiertas. Perfecto. Pues esto ahora tendremos que dejarlo en un sitio oscuro, como puede ser un armario o así, para que fermente durante cinco días. Después de esos cinco días las podremos comer. Como estas que tenemos aquí. Ya veis cómo ha cambiado el color. Perfecto. Una vez que abramos el bote, lo podemos guardar en la nevera el tiempo que queramos. Pero no nos va a durar tanto, porque están tan ricas que vamos a estar ahí atacando siempre. El beneficio de tomar las fresas así, fermentadas, son los lactofermentos que se producen al sumergir algunos alimentos en la salmuera. Estas nos van a quedar un poquito más tiernecitas y con un ligerito toque picante delicioso. Bueno, ya habéis visto qué dos recetas más ricas y más buenas, sencillas de hacer que hemos hecho hoy con nuestras fresas. Las puede tomar además todo el mundo, grandes y pequeños. Eso sí, como siempre os decimos, que sean de cultivo ecológico, como estas de Casas del Monte. Pues nada, ya sabéis, las fresas, hay cientos de maneras de comerlas. Lo importante es hacerlo, porque además de muy ricas, cuidan de nuestro corazón. Y eso sí que es muy, muy importante. ¡Salud para todos! Para hacer fresas fermentadas, solo necesitamos las fresas, salmuera y la hierbabuena. Troceamos las fresas, las metemos en un bote hermético, cubrimos con la salmuera y añadimos hierbabuena. En cinco días fuera de la luz, estarán listas para su disfrute.